Grupo Cero Televisión Bueno, buenas tardes La conferencia que nos ha traído hoy aquí lleva por título La interpretación de los sueños la realización de deseos Es una conferencia abierta que damos el cuarto viernes de cada mes esta vez es el tercer dentro del seminario Sigmund Freud que hay parte de la Escuela de Suárez y Grupo Cero los viernes y el cuarto viernes hacemos una conferencia abierta El texto de hoy La interpretación de los sueños es un texto publicado en 1900 dentro de la obra de Freud es importante y es interesante ver las fechas entonces este texto está publicado en 1900 es en el programa de la escuela es digamos desde donde se comienza a estudiar la obra de Freud de esta escuela en este texto Freud lo que quiere hacer es lo que va a intentar es generalizar el descubrimiento que ha hecho con sus pacientes neuróticos porque él dice que si va al mundo con ese descubrimiento que ha hecho diciendo que ha sido con sus pacientes neuróticos se puede decir que eso es de gente enferma que no es algo que pueda aplicarse a toda la humanidad sino a los neuróticos entonces él intenta él trae el tema de los sueños porque dice que soñar soñamos todos y desde ahí va a mostrarnos el descubrimiento que ha hecho él ya tiene el descubrimiento lo que hace en este texto es exponerlo una cosa interesante que nos trae con la interpretación de los sueños es que nos muestra como produce su objeto de conocimiento el objeto de conocimiento de la ciencia que es el psicoagrisis que es el inconsciente nos dice que a lo largo de la humanidad el hombre ha sufrido varias heridas narcisísticas por ejemplo Copérnico cuando vino a decirnos que era la tierra la que giraba alrededor del sol y no era el sol el que giraba alrededor de la tierra cuando vino a decirnos que nuestros sentidos nos engañaban que lo que creíamos que veíamos no era en realidad lo que veíamos y eso fue un golpe para el narcisismo Darwin por ejemplo también viene a provocar otra herida del narcisismo del sujeto porque ya no es ya lo saca del centro de de la evolución humana lo saca del centro de lo descendra lo saca del centro lo descendra y dice que es un paso más en la evolución no ha sido el primero y después viene Freud que también viene a descentrar al sujeto viene a la conciencia de la que todos estábamos tan seguros los pensamientos de los que todos estábamos tan seguros pues viene a decir que no que la conciencia es un sentido más como la vista como el olfato y que quiere decir que nos engañe también por lo tanto viene también a descentrar viene a provocar una herida del narcisismo porque descentra otra vez esa seguridad que tenía el sujeto en lo que pensaba en lo que sentía viene a decirle que no que la conciencia es un sentido más y entonces que hay que ver que es lo que se que se piensa en otro lugar que pienso donde no soy no es que pienso luego exista sino donde no soy es donde pienso pienso en un lugar del que nada sé del que se abre por los efectos pero no no pienso donde creo que pienso es una ciencia incómoda viene a a incomodarnos a decirnos que las cosas no son como creemos que son y la interpretación de los sueños en los primeros capítulos nos trae varias tesis nos dice que el sueño tiene sentido nos dice que tiene sentido después de ser interpretado y nos dice que el sentido del sueño es la realización de un deseo sexual infantil reprimido que el sueño tiene sentido dice eso es interesante porque a veces soñamos tenemos sueños que al despertarnos como que si le encontramos la vuelta o si que nos parecen coherentes pero hay otras veces que los sueños no tienen coherencia que mezclamos caras que mezclamos personas que entramos en una habitación que creemos reconocer pero en realidad se refiere a otra habitación que hay veces que parece que no no tiene ningún sentido sin embargo Freud viene a decir que si que si tienen sentido viene a decir que que el sujeto que que sueña que tiene ese sueño está implicado en ese sueño que tiene que ver con él que tiene que ver con su historia de deseos y eso también es incómodo también es una ciencia que viene a decirte que estás implicado en aquello que te sucede eso es un poco incómodo sí pues luego puede es incómodo pero pero si uno se anima resulta interesante edificante y transformador ¿pero por qué es incómodo? ¿por qué es incómodo? porque porque si el centro de mi vida es la conciencia yo sé siempre lo que estoy pensando yo sé siempre lo que estoy viendo yo sé siempre lo que estoy sintiendo yo lo sé porque lo siento yo sin embargo él viene y dice no, lo que usted está sintiendo no sabemos lo que es pero lo que usted cree que es no es lo que usted está viendo no sabemos lo que es pero lo que usted cree que es no es que el ser humano algo sabe eso alguna inteligencia tiene lo que pasa es que nadie había venido y lo había plasmado científicamente pero alguna inteligencia tiene ¿no? en los juicios porque en los juicios los testigos oculares ¿no? tienen una validez relativa porque si traigo a dos personas que han visto un mismo accidente pues una va a contar una versión y otra va a contar otra entonces ¿y por qué? porque lo que se ve es relativo no si fuera todo lo que ha sucedido es esto con un testigo sería suficiente y esa sería la verdad pero un testigo dice que fue por la derecha otro testigo dice que fue por la izquierda o un testigo dice que fue cuando bajaba otro que fue cuando subía entonces no es que sea un lío pero se les tiene en cuenta pero no no tanto como lo escrito por ejemplo ¿no? en los juicios la prueba documental es lo más importante no queda escrito por eso es importante porque además no puedo solo si la si el centro de la vida es la conciencia puedo solo porque yo sé lo que siento y se lo puedo decir a usted y es verdad porque se lo estoy diciendo yo pero claro si ya no es la conciencia entonces necesito a un otro para ver aquello que estoy aquello que está sucediendo no puedo solo porque solo lo que puedo es la conciencia lo racional eso sí necesito de otros necesito hablar también es incómodo porque necesito hablar porque tengo que hablar pues sí pues tengo que hablar porque si no hablo como el sueño tiene sentido después de ser interpretado ya hemos dicho ¿no? y entonces eh eh tres modos niveles de objetividad lo que le interesa al psicoanálisis es el sueño contado lo que voy a contar no lo que soñé porque vete a saber lo que soñé aunque yo le diga sí soñé esto pero ahí estábamos con la conciencia ¿no? ahora estamos en otro nivel de objetividad es lo que cuento y después no es solo lo que digo del sueño sino todas las asociaciones que 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 voy teniendo acerca del sueño ¿no? y además con otro porque tiene que haber un tercero que me escuche ¿no? porque si no eh el no no es eh teóricamente es imposible que 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 esas ese temblor ¿no? esa pasión esa tristeza ¿no? donde me detengo cuando hablo donde pongo énfasis que 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 no cuento ¿no? ¿cómo lo digo? ¿qué es lo que no digo? tiene que haber otro que que lo escuche ¿no? porque teóricamente yo no no puedo escuchar ni a mi mismo por eso es incómodo también bueno se queda grabado si después quieres ver claro pero es incómodo pero tiene tiene varias ventajas que yo solo digo si si estuviéramos en el campo de la conciencia y fuera todo eh de una manera racional sería todo muy sencilla ¿no? ¿qué qué pasa? que quiero alazara pues entonces tengo que hacer esto y lo voy a hacer perfectamente hay que tengo problemas con el amor ¿qué hay que hacer con el amor? bueno pues con el amor lo que hay que hacer es decir que son mujeres ¿me entienden? quiero decir de una manera racional de una manera con con imposiciones ¿no? de una manera dirigida con voluntad pero no se puede con voluntad pues se puede poco ¿no? con la voluntad con echarle valor con echarle coraje no se puede poco tiene que ser con el deseo ¿no? tiene que ser el el sujeto implicado el 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 sujeto tiene que estar implicado ¿no? el sujeto tiene que estar implicado no, la interpretación es producto-efecto de un trabajo claro siempre que ese deseo que se interpreta no estaba antes no estaba antes exacto no estaba antes se produce ¿no? lo que cuenta el trabajo es de eso que sea una producción científica ¿no? que necesite una teoría para producir eso que si no el sujeto humano no conocería eso de en sí mismo no, si no no lo conocería sería imposible lo que pasa es que como es por ejemplo hoy que hablamos de los sueños y como todos soñamos pues pensamos que conocemos los sueños ¿no? digo por ejemplo hay un hay un en la interpretación de los sueños hay un sueño le voy a decir que digo le comentaba a una compañera ¿no? que le contaba pues tengo que darle una clase en la interpretación de los sueños y le digo mira ahí hay un sueño que dice una chica que sueña que se muere uno de sus sobrinos ¿no? claro entonces Freud cuando lo trae dice que le trae ese sueño y dice ¿cómo va a ser esto una realización de deseos? que eso es una locura o sea que yo quiero que se muera mi sobrino y claro luego analizando el sueño ¿no? se ve que que ese sujeto ¿no? había tenido un percante similar y había se había muerto otro sobrino y en el sanatorio digamos ¿no? en el velatorio ella había visto a un hombre al que amaba entonces una de las interpretaciones del sueño es que digamos que ella desea que se produzca otro fallecimiento para volverse a encontrar con el sujeto amado esa cara puso mi compañera ¿no? esa nueva cara claro no solo puso esa cara sino que le dijo ah claro porque lo dice Freud claro esa es la interpretación porque lo dice Freud pero si yo a usted le digo que dos y dos son cuatro no me va a decir sí claro claro cuatro ¿a que no? no pero con Freud sí con Freud ah porque lo dice Freud pero es una ciencia no con Freud además se lo dijo la paciente si no Freud no lo habría claro exacto no es una interpretación no es una interpretación que se lo dice Freud no hay un trabajo analítico la paciente cuenta el sueño la paciente asocia libremente ¿no? alrededor del sueño y con la escucha analítica se llega a esa interpretación eso es otro punto interesante si esta noche usted no tiene ese mismo sueño que se muere un sobrino no crea que es porque usted quiere que en el laboratorio vea a su amado ¿no? para usted el sueño será otro esta es otra cosa interesante no pues es eso si no está fatal si no está fatal no pero que eso es interesante creo que con soñar no con nada no pero soñamos siempre hay veces que olvidamos nos levantamos por la mañana y no recordamos el sueño eso también es material de análisis ¿no? el no recordarlo el no recordarlo ¿por qué no lo recordarlo? si siempre sueño ¿cuál es la resistencia que tengo para no mostrar el sueño? no querré enterarme claro ¿de qué no me querré enterar? para que el sueño se me olvide no es necesario recordarlo o es un trauma no es necesario pero siempre se recuerda es un tema físico simplemente ¿físico? sí porque nosotros no conocemos los límites del cerebro los cerebros y los problemas el cerebro es la máquina que se pone a punto todos los días se resetea y se comprueba a través de los proyectos entre otras comprobaciones igual que cualquier comprobación hace un técnico de una máquina bueno Freud lo que dice es que el sueño es el guardián del dormir dice que desear deseamos siempre deseamos las 24 horas de mi vida pero claro cuando estamos dormidos la manera que tenemos de seguir deseando es soñando es una prueba que hace el cerebro entonces no es necesario recordarlo no, pero necesario no, no lo que pasa es que lo normal es recordarlo bueno, lo normal los sueños se recuerdan puede que sí o puede que no sí, puede que sí o puede que no puede que sea necesario recordarlo o puede que no claro, exacto dependiendo de en qué periodo de sueño los coja exacto dependiendo si el sueño es un tema físico no, físico no es un tema físico si la conciencia me conviene exacto claro, exacto cuál es la respuesta por ahí claro qué es lo que no tolero de ese sueño que no lo voy a recordar que no lo voy a recordar porque no me conviene claro, que es lo que no quiero saber digamos no me quiero enterar claro no, no voy a enterar pero ojo cuando lo recuerdo tampoco es que me entere mucho pero tengo una ventaja los recuerdo los puedo analizar por aquí pregunta Estefanía dice se supone que no recuerda los sueños según la fase en la que nos encontremos ¿no? según la fase en la que nos despertemos no, no creo que tenga que ver con las fases creo que tiene que ver con el sujeto que sueña y con lo que ha soñado ¿y por qué es? bueno, no sé si es mi caso particularmente pero yo empecé un diario de sueños todas las mañanas a despertarme y el primer día no recordaba nada pero al cabo de dos semanas recordaba como cinco o seis sueños diarios entonces eso es una expresión de mi voluntad que como sabe que quiero recordarlo se empieza a acordar mejor día o tres días pues simplemente hay que ejercitarnos lo recuerdas mejor tu deseo claro, tú querías escribir los sueños y no, pero al principio no recordaba casi ninguno y luego cada día fui recordando mejor pero tu deseo de escribirlo será más fuerte por el francés ahí empezaste pero porque es un deseo y tu recuerdo es encubridor al paso del tiempo el recuerdo ya no no funciona como tal y seguramente lo que escribió no es lo que se ni se acerca a lo que soñaba no, por supuesto y ahora lo que tienes es un libro de cuenta claro tienes un libro de cuenta que no está mal pero lo que decíamos antes que si los recuerdos son recuerdos encubridores pero que no nos interesa que lo que contamos o sea que lo que contamos no va a ser el sueño soñado no va a ser el sueño contado y no interesa no importa lo que el material que va a trabajar el psicoanalista es el sueño contado no va a ir a buscar en la realidad si lo que dice que soñó es lo que soñó no, claro si la realidad psíquica no lo puede no lo puede buscar en la realidad que es lo que está escuchando por ejemplo ese es otro punto interesante porque decíamos que es la realización de deseos en realidad es como una realización de deseos porque donde se produce esa realización de deseos hay un sueño muy bueno un sueño muy como muy sencillo que dice que está dormido sueña que tiene sed y por lo tanto sueña que bebe entonces calma la sed y Freud dice como así sencillamente cuando me despierto tengo sed entonces tengo que ir a beber pero ¿qué te está diciendo ahí? que se ha realizado el deseo pero ha sido en la realidad sí no ha sido en la realidad material ese sujeto tenía sed y ha ido y ha bebido ¿qué es lo que ha hecho con al beber el vaso de agua? ha seguido durmiendo porque decíamos que el sueño es el guardián del dormir y digamos que ha bueno lo más importante es que ha seguido durmiendo y ha realizado el deseo que tenía de beber y ha sido por eso está bien marcar la diferencia de realidad psíquica de realidad objetiva ¿no? porque lo que estamos contando digamos sucede en la realidad psíquica ¿qué nos puedes hablar acerca de los sueños lúcidos? ¿qué son los sueños lúcidos? háblame tú porque a ver los beneficios son aquellos sueños en los que uno es consciente de que está soñando y entonces puede manipular el sueño a placer no es como una corriente que uno se deja llevar uno está soñando y puede manipular el sueño a placer como si uno dirigiera el sueño no pero bueno uno no puede manejar el sueño digamos que el sueño lo maneja uno para mí me diferencia bastante clara en darse cuenta de que uno está soñando sí pero eso es otro mecanismo de la represión estoy soñando y digo va es un sueño para permitirme eso que la conciencia no me permitiría me lo permito así como es un sueño me permito para seguir soñando para seguir durmiendo para seguir durmiendo y para que para seguir en la realización de ese deseo que si no me despertaría me buscaría y me despertaría lo de hablar dentro del sueño decirme hablarme a mí dentro del sueño tiene que ver más con eso con la represión con la censura si hablamos de sueños lúcidos desde otra teoría pues será otra cosa pero el psicoanálisis quiere decir eso yo creo que también puede ser una tendencia interna de sobrecontrolarlo todo y se reflejan los sueños y tú en tu vida eres una persona controladora luego cuando estás soñando inconscientemente acabas por hasta intentar controlar los sueños que estás teniendo y se transforma en teoría bueno habría que interpretar a ver esos sueños de control habría que ir a apretar yo realmente pienso que no eres no eres tú quien controla los sueños sino los sueños que te controla a ti es decir es como un déjà vu que ha sido primero el hecho o que tú lo hayas vivido o sea en el sueño yo creo que tu cerebro va por delante de ti va guiándote y tú te crees que tienes la conciencia pero realmente no lo tienes creo sí porque los sueños sí a lo mejor habría que aclarar que no hablamos aquí de cerebro también que para el psicoanálisis es aparato psíquico no están localizados en las neuronas en todo caso está entre las neuronas pero no está ninguna neurona ni en la neurona A ni en la neurona B que no es la idea del cerebro la idea del cerebro es una idea más de la neurociencia si quieres o de la neurología pero no es con lo que trabaja el psicoanálisis el psicoanálisis trabaja con el concepto de aparato psíquico que está formado por la conciencia el inconsciente el reconsciente que es el que produce los sueños que es el que produce los síntomas cuando hay un síntoma una parálisis histérica por ejemplo el brazo es el inconsciente trabajando para generar eso el sueño no es el cerebro de hecho tú le haces un escáner a una histérica y no tiene ninguna lesión pero el brazo no lo puede mover no tiene lesión orgánica claro además es una cosa interesante que había señalado que no se trata de los hechos sino de lo que el paciente dice o el sujeto dice de los hechos que no es el sueño soñado sino el sueño contado en el caso de es un sueño lúcido pero eso no es nada es una frase es una frase al final al final al cabo la interpretación de los sueños yo lo veo como las cartas del talón es un símil muy bruto pero más o menos es lo mismo el paciente es el que interpreta realmente por ejemplo a ti te sale la carta de la muerte y te dice pues ahora se va a acabar un periodo en tal fecha pues el paciente lo va reinterpretando yo personalmente creo que habría que ponerle más fundamento a lo externo a los sueños por ejemplo mediante la palabra la teoría por ejemplo del enfoque gestal o más humanista hace eso realmente no se enfoca en los sueños sino en la historia del paciente trae los eventos del paciente mediante la palabra para que el paciente se vaya dando cuenta asimismo de mira esto me ha pasado esto por tal cosa realmente los sueños son muy subjetivos y creo yo que dar nuestra importancia de peso en una terapia puede ser incluso peligroso porque realmente puedes autosugestionar al paciente creo yo ¿sabes qué pasa? en el tarot te dan una carta acá vos escuchás el significante del paciente y le preguntás si lo relaciona asociándolo con algo vos no lo llevas a que lo asocie con la casa de la abuela no hay al estar no hay al estar eso lo dice él ¿está en la casa de la abuela? ¿en qué lugar? te lo diga él es decir vos no inducís absolutamente nada pero además yo creo que también habría que decir que Freud toma los sueños para mostrar el funcionamiento del aparato psíquico bueno no es que se centre en los sueños únicamente para explicar cómo funciona todo el aparato dice vamos a utilizar los sueños porque soñar soñamos todos claro pero entonces es como una herramienta es decir como mindfulness yo lo veo como una herramienta no es realmente como una terapia es decir la interpretación de los sueños si es como una herramienta es bueno porque realmente te está dando pistas de lo que tú expresas en tu mente durante la noche pero como terapia en sí realmente podría ser peligroso por eso pero sueños no son la terapia la terapia es el psicoanalisis la terapia usa los sueños para estudiar para psicoanalizar al sujeto para ver de qué habla o sea de qué cómo el sujeto de qué habla el sueño para ese sujeto cómo está implicado en el sueño qué dice el sueño de ese sujeto y qué dice el sujeto de ese sueño no es que sea una terapia de los sueños los sueños son una formación del inconsciente como son los chistes como son los lapsus como son los olvidos como son las equivocaciones que al fin de cuentas hablan de la historia de ese sujeto pero y además de ese sujeto de cada uno de nosotros no es por eso como el tarot que además el tarot es como premonitorio esto no es premonitorio está hablando del sujeto aquí y ahora no está hablando el tarot hubiera hecho otra cosa con la señora que vino con el problema el sobrino y hubiera mostrado las cartas a ver que decían de otro sobrino si se podría morir o no es otra cosa otra cosa distinta bueno claro quería comentar que en la interpretación de los sueños digamos mucha gente se va por el lado de los sueños como decía la compañera es para ejemplificar para ver que es algo que pertenece a todos los seres humanos que soñar soñamos todos que lo importante es el método es decir la interpretación es decir como lee el psicoanálisis cualquier hecho de discurso porque el sueño va a decir tiene un contenido manifiesto y un contenido latente entonces en la escucha del psicoanalista tiene que estar eso que cuando abre el paciente siempre va a ser el discurso doble va a haber un contenido manifiesto y un contenido latente entonces con el sueño vemos todo eso pero por eso no es digamos importante la interpretación de la mano el lector la realización de eso si hablo de tantas cosas hablo de un montón de cosas que ha dejado otra de las cosas que hacer y estaba pensando es tomar un hecho normal de la vida de los ciudadanos como es el sueño para estudiar los mecanismos que luego van a ser los mismos que van a producir la enfermedad digo que el síntoma también es una realización de deseos, aunque parezca paradójico un síntoma histérico es una realización de deseos también por eso es interesante cómo hace para estudiar la estructura para luego ver dónde está en qué punto está la cuestión que chirría la estructura por decirlo de alguna manera una cantidad exagerada no es una cuestión de igualidad sino de cantidad dónde está el lo exagerado claro en un síntoma habría una realización de deseos en un sueño en un lapso o sea, no olviden bueno, en el síntoma también hay una defensa porque cuando dije en el sueño también en el sueño también pero es decir, cuando tú dices la innervación somática de histérica sí, pero en el síntoma es un síntoma sí hay una realización de deseos lo cual es que toma la información no, claro, pero me refiero no está la defensa lo de las hermanas que se quiere casar con él con el marido de la hermana bueno, no se quiere casar estaba enamorada Elizabeth y muere y hace la cojera hace una innervación somática eso es una defensa del deseo porque el deseo es algo que no tolera de ese deseo claro, por supuesto por eso opera como defensa claro, pero por eso es esta misma situación ¿no? o la deformación en el sueño porque el deseo inconsciente es contrario a la conciencia claro, es una defensa frente al psicoanálisis que nos revela eso que es un deseo inmoral ¿no? diferente, ¿no? con una ética diferente a la de la conciencia pues hay una creación claro, entonces un poco lo que decían antes que es el principio la conciencia no puede gobernar no podría puede poco bueno, pues sabemos que puede poco pero si la dedicaríamos sería terrible claro por eso hay algo que frena porque evidentemente a la conciencia no le interesa ¿no? por eso que hay una transacción que puso él de Copérnico en ese sentido de tomar como en otras ciencias donde el paso de producción de una ciencia nos permite conocer la realidad porque si no estamos engañados con nuestros sentidos ¿no? entre otras ciencias a pesar de que en sus momentos históricos también hubo una reacción luego son aceptadas e incluidas en el pensamiento y en el funcionamiento frente al psicoanálisis debido a que habla de nosotros mismos y que también de reciente producción pues todavía nos cuesta asumir esa novedad que nos viene a plantear ¿no? ese descentramiento de lo que creemos que es la verdad para nosotros pero es la verdad de nuestros sentidos ¿no? de la conciencia que no sirve para medir ¿no? esa nueva realidad que produce el psicoanálisis ¿no? de hacer una lectura en gemo o hacer una lectura científica ¿no? como comentabas hoy en las redes sociales que habías comentado no sé si era oyebo ya porque decías que el psicoanálisis te daba la oportunidad de hacer una lectura diferente a la que te daba el Estado claro que era en contra del Estado porque el Estado no quiere que desarrolles un pensamiento crítico porque si desarrollas un pensamiento propio crítico bueno espera por eso no lleva a validez de ciencia te hace cambios nunca lleva a validez de ciencia no te da las herramientas no las tienes que buscar claro están las herramientas están son científicas claro te digo que el Estado no te da esas herramientas no te salva tampoco no te quita responsabilidad porque están las puedes tomar claro claro porque si no pensar como que nuestros padres nos tuvieron que dar todos si tomamos el ejemplo de los padres del Estado no ahora eres tú responsable porque ya te dieron lo que quisieron lo que pudieron ahora ya tú tienes que hacer el trabajo de tomar lo que hay en el mundo que la ciencia está en el mundo para transformarte y tener tu pensamiento propio cada uno tiene que tener su propio pensamiento pero un pensamiento diferente a una opinión claro opiniones no convalidadas no sirven ha habido muchos yo pienso yo creo en el discurso no sirve que la ciencia no es del orden de yo pienso yo creo tienen sus reglas sus normas sus maneras de funcionamiento el inconsciente no funciona de cualquier manera tiene sus leyes de funcionamiento por aquí pregunta estar bravo dice un sueño nunca se acaba de interpretar es decir siempre queda algo por decir si yo creo que siempre queda algo por decir una interpretación lo que hace es abrir sentidos no lo cierra no lo encarcela al revés lo libera hace que se pueda encarnar una palabra con otra nuevas palabras con palabras que antes nunca podíamos juntar podríamos unir podríamos asociar pueden hacerlo ese enriquecimiento entonces yo creo que un sueño sí que puede tener diferentes interpretaciones incluso creo que puede tener diferentes momentos en el análisis de traer un sueño en diferentes momentos debe significar diferentes cosas para el sujeto que trae ese sueño entonces yo creo que sí que abre pero puede también hablar del ombligo del sueño como que hay un punto donde no nos ocupa un pano que ese es claro es que hay un punto donde no nos ocupamos pero se agota el sueño con una interpretación creo que es lo que pregunta ya está ya lo interpreté vamos a hablar a lo siguiente incluso a veces retornamos a un sueño ¿no? Freud tiene un sueño en ese momento por el complejo personal que tiene no puede tolerar esa verdad y no lo puede terminar de interpretar y cuatro o cinco meses más tarde cuando ha hecho otro proceso pues quizá esto era por esto claro ahí no puede trabajar puede tolerar que el sueño a veces retorna los sueños que soñamos mucho en el análisis es porque no terminan de ser interpretados y bueno es verdad no se pueden terminar de interpretar y por aquí Nata Cantero dice ¿cómo podemos hacer para acordarnos siempre de los sueños? no la el compañero no lo suscribe no pero no es que haya que acordarse de los sueños hay que hay que hablar y hay que también hay que hay que ver como decíamos antes lo que es exagerado quiero decir si nunca nunca me acuerdo de los sueños hay que sospechar de eso porque porque lo normal te acuerdas de un sueño te acuerdas de una parte quiero decir eso forma parte del proceso entonces y no se puede psicoanalizar sin recordar los sueños pero pero es una materia prima interesante ¿no? para para el psicoanalisis entonces si no te acuerdas nunca sí que sería curioso hacerse alguna pregunta en relación a eso pero claro que sería la intención de recordar siempre los sueños sería la intención de acabar con el inconsciente ¿no? claro es como si fuera bueno si fuera bueno o mejor recordar que no recordar ¿no? ya empezamos como siempre con la cosa moral del juicio de esto mejor que esto o esto mejor que el otro simplemente es aceptar que cuando me lo olvido había algo que no quería saber pero no es mejor que lo quiera saber o no lo quiera saber ni mejor ni peor simplemente ese día tengo que aceptar que no quería saber nada de mi inconsciente borre el sueño borre el sueño por eso es que es la experiencia yo que mediante la palabra si es el paciente el que va diciendo lo que quiere decir lo que no a lo mejor tiene algo que a lo mejor tiene algo que realmente no está preparado para asimilar o por ejemplo una lo que sea y es mediante la palabra lo que se va reportando y eso me hago hincapié en que el sueño como herramienta puntual sí que es verdad que puede ser beneficioso que esta noche por ejemplo yo he soñado tal cosa que te persiguen tres lobos por un bosque oscuro a lo mejor son miedos de X situación y te puede dar pistas pero realmente como herramienta sí, el sueño es materia prima el sueño forma parte del discurso manifiesto que te da el paciente con eso es que las herramientas son de otro orden es el método o sea es la teoría que da cuenta la teoría es la teoría del inconsciente el psicoanálisis eso del psicoanálisis se desprende un método que es la interpretación construcción y los elementos de la técnica que se desprenden de ese método que es el método de interpretación es decir el paciente habla y el psicoanalista con todo su bagaje y con toda su información escucha y interpreta bueno se produce la interpretación ahí podemos decir y luego de ese método de interpretación construcción se desprenden los elementos de la técnica que son la asociación libre en transferencia es decir eso sería entonces el sueño no es herramienta el sueño es materia prima y yo voy con mis herramientas que son la escucha y lo interpreto las herramientas del psicoanalista son su formación y su escucha por hacer un símil con las herramientas pero el sueño no es herramienta bueno perdón por estas precisiones teóricas que a lo mejor son exageradas pero en el sentido de que el sueño es igual que cualquier otro discurso del paciente no da igual si me habla de su abuelita o si me habla del sueño porque no me importa de lo que está hablando me importa ese sujeto qué es para ese sujeto lo que habla me importa escuchar qué le pasa a él con eso que está contando tanto si es un sueño como si es que estuvo pues una historia o si es lo que sea claro porque es un sujeto en análisis no es que cuente un sueño en la calle no porque la interpretación de la que hablamos aquí de la que hablamos aquí el paso es el paciente el psicoanalista va detrás de lo que dice el paciente el paciente es el que habla el que asocia y en eso que asocia está lo que le pasa no es que el psicoanalista va con su teoría o no si no hay asociación por parte del paciente no es posible la interpretación claro eso es lo que estaba diciendo el compañero que tiene el paciente que hablar claro entonces eso es una amistad pensar que el paciente es el que va marcando lo que va diciendo el paciente es lo que va marcando todo también habla de discurso onírico es todo lo que dice el paciente todo lo manifiesto entonces hable o no hable de un sueño traiga o no traiga un sueño hable de su abuelita o de lo que sea es discurso onírico pero no quiere decir que sea sueño sino que voy a escucharlo con el ejemplo que nos van a poner en la interpretación de los sueños es decir que hay realización de deseos hay represión en cualquier discurso único en cualquier frase que me ha pasado sí aparte yo es que he oído dos veces como es peligroso es peligroso entonces me está me está retornando la frase no hay no hay atrogenia en psicoanálisis no hay o sea no existe yo puedo equivocarme el psicoanalista también es un sujeto que se equivoca a veces aunque ahí está ocupando la función de psicoanalista a veces mete el sujeto sin darse cuenta y le dijo una frase que tenía más que ver con él que con el paciente para eso está la supervisión del psicoanalista quiero decir se puede equivocar claro que sí pero si se equivoca no pasa nada porque el paciente como no era para él esa frase ni siquiera la escucha pues sí porque existe la autosugestión creo yo es decir para el psicoanálisis no existe la autosugestión ni la sugestión externa la sugestión es de otra teoría no es del psicoanálisis ¿no? Menaza incluso habla de que el error las sugestiones de la hipnosis de otras teorías y habla del error que permite que se estén en la transferencia porque si no el psicoanalista no son trabajadores Dios la madre pálica en ese momento es una figura de autoridad es decir para el paciente el paciente confía plenamente en lo que dice el psicoanalista y en ese momento si el psicoanalista me dice bueno esto se desrelaciona con tal no sé qué a lo mejor yo puedo decir si me desgrace me cuadro por ejemplo por eso no preguntamos dejamos que el paciente hable libremente y tampoco cree bien yo creo que ya la gente está bastante asustada como para decirle que el psicoanalisis le puede hacer uno mal yo de verdad llevo 25 años trabajando de psicoanalista y nunca jamás perdóname el desconocimiento pero el paciente va a una terapia de psicoanálisis y ¿cómo es el proceso de guiar al paciente? que no se le guía entonces el psicoanalista no habla sí habla pero escucha primero escucha claro y luego le dice al discurso del paciente pero no pregunta y tal y cual porque si no es falso si no no es que el paciente no le pregunto ¿cómo se lleva usted con su padre? porque si no no es verdad que él me habla de su padre se lo he preguntado yo entonces tengo que esperar si yo tengo una sospecha de que lo que le pasa tiene que ver con el padre tengo que esperar que él lo diga tengo que tener la paciencia para que él llegue a esa realidad ¿no? a esa frase lo que pasa es que para que llegue a esa realidad y lo veo coherente lo que ha dicho para que llegue a esa realidad a lo mejor echando a un lado los 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 tramos que pueda tener a lo mejor le va a costar mucho más tiempo que si realmente se puede lo sientes al cronológico claro pero no se puede acelerar es otra cosa porque si lo quiero acelerar pasa a lo que tú dices que al final no es el psicoanálisis del paciente eso es psicología se intentó mucho quiero decir tu intención es es legítima no, no no, no es que no es el paciente las herramientas para que reconozca el trauma es simplemente el reconocimiento de lo que le pasa pero tampoco tiene que ver para reconozca por ejemplo te ha pasado el trauma es hablar en realidad no es que digamos que digan ah pues te ha pasado esta cuestión no es que el hospital por ejemplo el trauma me refiero a un evento traumático que has hecho en el pasado es decir imagínate la situación de no se me ocurra la misma pero de tu infancia que te haya pasado X cosas si tú realmente no lo asocias o las emociones no las estás ordenando bien no tienes una buena posición de emociones realmente a lo mejor te viene mucho mejor que te digan o sea que te hagan psicoeducación y que te digan esto suele pasar por esto te puede te puede o sea es por ejemplo que te digan que no es importante en la próxima fase que dice no no está que el pasado no es lo próximo que dice es lo que claro pero eso es otro motivo con su trabajo es decir nos pasamos más si te pasa si estás deprimido salas de fiesta que realmente la gestión de emociones que has tenido durante toda tu vida está bien pero eso no es psicoanálisis no en serio está bien si te sirve eso no es psicoanálisis no se trata de decirle al paciente cómo maneja los afectos o cómo maneja las situaciones porque eso sería del orden de tratar de hacer consciente lo inconsciente la interpretación no es de ese orden además no es de lo que es de la verdad que sería eso o lo que te pasa es algo sino de la ver y su humildad puede que lo que te pase o la frase que le diga de ese orden y la interpretación quien la forrobora como interpretación es el paciente lo que decía antes Alejandra que no se trata de que es el paciente el que no es su gestión si lo que le dicen al paciente no tiene que ver con él no va a modificar nada y a todos nos dicen si está bien hecha el paciente sabe la reconoce hay transformación si está bien hecha el paciente se mira igual ¿cómo sabemos que lo reconoce? porque cambia la frase cambia el discurso y ahí sabemos que ha habido interpretación porque el psicoanamista a veces tampoco sabe cuál ha sido la interpretación pero ha escuchado que ha habido interpretación porque ha cambiado el discurso del paciente que no es una cosa de la conciencia y del control porque pareciera como que ah bueno no es el consciente lo inconsciente son ciencias diferentes él trae otra ciencia claro tú comparas la ciencia que traes con las ciencias psicoanalíticas son diferentes claro el trauma de algo que te pasa en el pasado entonces está influyéndote en lo que te está pasando cuando el psicoanamista tiene una concepción de tiempo diferente claro por eso digo perdonadme mi... así sea que la debate está bien y hay un otro elemento que nombraba en la técnica ¿no? porque es asociación libre en transferencia digamos está esa relación que se genera con el especialista con el psicoanalista que también es parte digamos del trabajo que se va a hacer entonces es un trabajo complejo trabajo de escucha pero esto también nos sirve para interpretar ¿no? que es en ese momento que lugar ocupa el psicoanalista en el psiquismo del paciente ¿no? para él que soy su padre soy su madre soy una papelera soy el que soy cuando decía lo de la autoridad claro es la transferencia claro es la autoridad pero ¿qué autoridad? a lo mejor es la paterna no sé o ya digo a lo mejor es un gesto de papeles claro no es siempre lo mismo ¿no? no es siempre la misma relación y depende también del momento del análisis de ese paciente pero eso me ayuda a mí ¿no? me da digo ah mira este se debe relacionar con su padre de esta manera ¿no? como se está relacionando conmigo me da me da más elementos para la interpretación ¿no? también la transferencia claro también hay significante de transferencia así que la pregunta también sabe que en el momento que se está produciendo la transferencia y si está la transferencia está el inconsciente ahí entonces la lectura es ahí entra un análisis porque muchas veces pasa que el paciente viene que hubiera otro análisis claro por eso es lo que decía ella cinco sesiones ni entró hasta que no me equivoco a lo mejor el otro no claro no le doy bien puede ser porque lo va a ver con esa cuestión de la verdad por ejemplo hay un paciente que decía si te cuento mentiras y si te cuento los significantes aparecen iguales exactamente con mentiras sin mentiras sigue siendo texto manifiesto porque es otra cuestión de verdad la que está en juego que igual el psicoanalista va a escuchar al psicoanalista me interesa que hable el paciente que hable el paciente es texto manifiesto pero no que habla claro es texto manifiesto el dueño es el de lo que habla el sueño si te miento si te digo la verdad estoy hablando eso es importante claro lo importante es que igual me voy a tropezar igual me voy a olvidar una palabra igual me voy a equivocar una palabra por otra igual voy a balbucear eso ahí es donde está el sujeto donde no igual me voy a resistir un sueño puedo lo contrario que igual me voy a resistir y que es mentira y que es verdad vamos a ver las interpretaciones no siempre son terceras no siempre son terceras se sale claro se sale por el efecto es precisión no siempre hay interpretación pero hay precisión cuando hay interpretación si es terceras por los efectos lo hemos dicho antes lo estábamos diciendo porque cambia el discurso ya no tropiezo donde antes tropezaba o venía triste 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 y de repente vengo feliz ya está muy interpretación algo de otra forma del inconsciente sabemos por sus efectos parecen recuerdos nuevos que no habían aparecido en análisis o tengo un sueño confirmatorio de la interpretación eso es muy típico le hago una interpretación al paciente y viene al darse el siguiente con un sueño que confirma o no recordaba los sueños y empiezo a recordarlos son cambios en la relación no al revés llegó tarde y te puede llegar tarde o sea que es incómodo pero le conviene al sujeto porque implica un trabajo implica un trabajo va a ser psicoanalista a trabajar a trabajar trabajan los dos es una herramienta de transformación súper interesante me permite levantar las indignaciones aquello que no podía ahora lo puedo gozar sin culpa es maravilloso y no hay mucha gente que pueda eso ¿no les ha pasado alguna vez que cuando se lo pasan muy bien después se tropiezan se caen se hacen una herida se les sale un sarpullido y goces y se tolena o estás triste el día siguiente parece paradójico pero a todos nos ha pasado alguna vez cuando nos hemos divertido a algo que nos parecía además como un exceso de goce ahí nos castigamos de alguna manera puede pasar de otra manera no llega a castigar llegar a tolerar el goce a dejar de ser esos que fracasan al triunfar como los equipos que ganan una vez la liga y después al año siguiente el fracaso es crítico eso que estamos hablando o como el título del libro es elegido progresar es fácil lo difícil es soportar exacto de Maraena es la amante y Virginia Valdón en la feria del libro 2-6 2-6-3 es la caseta 2-6-1 2-6-1 28 de junio 28 de junio el título es la interpretación de los sueños la inconsciente la conciencia la realidad están todos invitados la verdad 2-6-1 2-6-3 2-6-1 2-6-1 3-6-1